No te asombra si te digo lo que fuiste, un regalo por mi propio corazón porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor y pensar que te enamoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas doras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di amor de mis amores, vida mía que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar ya no me hará quemar a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás en otro nombre nunca más amor de mis amores, sin el caso de quererme no hay cuidado que la gente del mundo nos esperará me ganó con decirte un gran amor, campeó mi suerte, según para que nadie sepa ni sufrir y pensar que te enamoraba tiernamente, como nunca yo a tu lado me sentí y por esas cosas doras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di amor de mis amores, vida mía que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás en otro nombre nunca más amor de mis amores, sin el caso de quererme no hay cuidado que la gente del mundo nos esperará me ganó con decirte un gran amor, campeó mi suerte, según para que nadie sepa ni sufrir según para que nadie sepa... me sufrir 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 Gracias.